arroba willy de pilto es bello chuchu bermudas de paul y messi pro dramatin y mamá ya y coffee black no no me dio como para la cargar la energía marico si te dejo fuera del testamento que es lo que es esto es la teca un podcast de hip hop de rap cultura poesía conciencia como es que dice el nico canada yo no hablo de ese tipo reading and writing and poetry reading and poetry mentira tuya bueno sabes que es reading and poetry rap rap ese es tu pa bueno señores y señores estamos aquí ven y tú por acá vente 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 louis y dale es que seguramente tengo que volver para allá ahorita así que señores como están bienvenidos a la teca estamos reunidos en esta noche bella clásica de domingo para poder reaccionar viste como comienzo como si fuese una exposición de colegio claro porque es que vos sos el que da la bienvenida aquí al grupo de exposición claro para poder reaccionar a esta tira viste estamos con la mente no no es una tiradera es una canción que debe haber sucedido bueno un álbum que debe haber sucedido hace rato exacto es el primer no sé si es el primer tema porque neones del caracas que salió en 2016 17 se supone que es parte de del pez que fuma que los pongan contexto el pez que fuma es una película de román chalbot que es como la película más icónica del cine venezolano de la etapa de oro en los 70 es como de es el denis rockman de las películas de cine venezolano así sí tipo alto tipo alto así moreno explícame lo que me explícame lo que lo entiendan imagina que las tortugas ninjas sacan una película bueno ayer ayer que estábamos viendo las mises que estábamos aquí el leo de magius y al de magius prácticamente el leo y yo estábamos acá el rato como claro que tenemos a messi claro y al final fue como marico es como si hubiese ganado francia es como si hubiese ganado francia me entendí o sea ni siquiera holanda me entendí es como que francia al final no y quien ganó estados unidos ganó estados unidos y al final quedó marico es que venezuela iba demasiado top pero demasiado mojoneada era messi marico hasta el final se echó una receta todo el mundo esta vez que diosa marico las manitos todos así bueno hay un video de youtube por ahí hay un video en instagram perdón todo el mundo viene así coña USA y todo el mundo hasta la USA quedó como que coño la madre la trala de Kosovo quedó y que mi arma mardita mi arma mardita y todas las demás y marico y nadie pero mira hasta hace poco fue que Ale no me dijo que 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 la los dos países que tienen más corona son estados unidos y venezuela y primero estados unidos que venezuela y yo todo mardito americano más mentiroso es que que no está haciendo esa más compra de saber que nadie vota por los americanos nadie vota por todos no sean mentirosos lo que pasa es que también hay unas cosas yo solamente voy voy a hablar de especulaciones pero son cosas no sé Asia estuvo ganando mucho esta coña es de descendencia filipina cuál es el tema que venezuela si ganaba iban a ir 8 a 8 iban a ir empate por eso digo por eso digo y eso era como que ahora ahora Estados Unidos está de 9 y venezuela tiene 7 y es como que ah estamos a 2 del número 1 es como que bueno pero esto es lo que vamos a hacer mira de qué es la canción no mentira de qué es el pez que fuma ajá ajá le voy a dar a contar el texto del pez que fuma que quedó ahí en el aire es una película de Román Chalbó de no en sus puntos de vista acerca de todo lo que hablamos antes acerca de ajá sí ajá y de la relación de corrupción que tiene ahí la nueva dueña del Miss Universo exactamente ajá ajá pero ajá la vaina es que el pez que fuma es una película de Román Chalbó que se leó en los 70 donde actúa Miguel Ángel Landa y es una de las películas más icónicas del cine venezolano no sé muy bien como por qué se llama así el disco también o algo bueno Willy De Vil marico es el bicho que probablemente más cinéfilo del rap venezolano no y además que él es un pez que fuma ah bueno obviamente porque él fuma y es un coño de la costa me entendés y es como y él es un pez que fuma él es el pescado que fuma no pero ya no fuma ah el pez que fumaba bueno cuando lo escribió él fumaba ajá Chucho es el pez que fuma entonces ah bueno él sigue fumando exactamente pero ajá y la cosa es que en ese entonces en 2016 2017 Willy De Vil y Chucho Bermuda tenían un peo que era como los alcohólicos homónimos y sacaron bajo varios temas y varios singles bajo el título de alcohólicos homónimos lo vimos allá en Maracado te acuerdas en como se llama este spot en Paradiso no en Middown en Middown estuvo súper bueno entonces ese evento estuvo chévere se supone pues que que el pez que fuma tenía que salir en 2017 ok pero en verdad yo no sé qué pasó yo supongo que tiene que ver con que ajá Chucho se fue de Venezuela y tal y vaina y quedó como en el aire eso y marico la gente y la gente no se le olvida porque y también muchos años difíciles como para sí es que estaba complicado para que la gente se reúna verdad o se consigan o en un Willy De Vil estuvo mucho tiempo en México creo que sin poder salir de México un rato y Chile y Chucho ajá Chucho en Chile al sur del sur o sea el sur del sur es como que dos puntas muy no está para allá para México y nosotros estamos en México claro pero yo ubicándome en Chile está para allá para México entonces ajá marico la gente no se le olvide la gente siempre ha preguntado como que y el pez que fuma y el pez que fuma y se volvió medio como una rareza porque la dupla de Willy De Vil Willy y Chuchu es bien icónica marico bueno uno de los temas marico también más icónicos del rap venezolano siento yo a mi parecer es el que tienen Willy y Chuchu que fundamenta tu odio microbio ese termina saliendo para para el álbum de Chuchu el de este el de el que tenía ese salió un álbum de Chuchu no verdad no yo creo que no o el de ellos dos bueno comenten capaz es parte del pez que fuma no estoy claro pero ajá por cierto dato curioso de como yo conocí a Chuchu año como año como 2014 marico yo estaba en el liceo y estábamos haciendo un trabajo en el liceo con con pana y vaina y teníamos que meter una vaina en un pendrive y la hermana de este pana era la dueña del pendrive ok y en ese pendrive estaba creo que sin afinar demasiado y el primer viaje el liceérgico sin afinar sin afinar mucho y el primer viaje el liceérgico y marico yo vi esa puerta de sabán así los colores liceérgicos y yo dije verga yo no conozco esto voy a ver apache ya lo conocía claro y me metí marico y dije wow rap lcd claro marico ya pensé ahora este es el plug twist la chama dueña de ese pendrive actualmente es monja claro ajá ese es si mira este honor al mérito estuvo en zona talamata el de liceérgico ok que me abra por ese álbum yo lo tengo en maraca y hoy te originalito hay una buena línea en el manifiesto de fui que dice chuchu como que que ajá que capaz no soy como que el coño más famoso del mundo pero es burda de criminal que de repente te griten de una ser a otra honor al mérito y vaya marico ah bueno ellos tienen el tema también el manifiesto del fui de no me acuerdo como se llama el título pero claro que habla de la historia de ellos dos marico a mi sorprende mucho que ahí es cuando él dice lo del tema de porque se va para chile que ahí menciona que por a mi sorprende mucho el contexto el contexto histórico o sea ver cuando salió lo que es tolifinia obviamente memorias 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 de el exceso no hay como las nuestras claro bueno chuchu si lo ve chuchu está claro chuchu lo va a ver marica yo le tripa cuando este álbum que yo también estaba en este muti es más chuchu sabe quiénes somos quiénes son ustedes dos quién soy yo también porque él se acuerda del beta de la franela porque lo atracamos claro lo robamos lo que pasa es que no estaba con toda la franela la franela simplemente fue un robo fue un secuestro directamente nosotros lo secuestramos un rato en Maracaibo y ahorita por secuestro nos topan el video secuestramos secuestramos en Maracaibo un rato normal y le dijimos papá o subís unas fotos con franela de nosotros o bueno esta verga no salí o terminás como la niña del vaticano 25 años sin saber tuyo compadre ando viendo ese documental por si se preguntaban la razón porque hay un montón de fotos de Cancervero con una franela de Crusty el payaso en Maracaibo también tiene que ver con eso wow exactamente pero bueno lo que iba a comentar yo rápido que me sorprende mucho como como fue todo ese progreso en que Willy fue tocando como de ciudad a ciudad y mucha gente fue como que agarrando hype porque con la gente de oriente y Maracaibo por ejemplo aquí hizo muchas producciones también estaba a punto 2H en ese momento y es como que también se empezaron a unir mucho los orientes que allá estaban intentando echándole bola nosotros estábamos echándole bola y es como que estaban ahí y siempre había como una unión era como una piscina de pelotas y después lo que es hoy en día por ejemplo Modern Flower que es como un residuo de todo eso porque obviamente estaba Stallone y es como un residuo en cuanto a se formó algo que siempre hubiese un foco hacia allá y cuando sacan un producto de alta calidad que no es que antes no lo fuese sino alta calidad pop por así decirlo porque eso es lo que es más o menos Flower Flower popear un poco es como coño claro que podemos hacer pop y pegarme y eso fue lo que mostró Oriente directamente y es como siento que siempre estuvo ahí la vara directamente de Willy porque pues tiene rato jodiendo la paciencia marico no dejen de joder la paciencia así estamos nosotros si no es un podcast si no es una maldición si no es una cosa es como que no dejen de joder la paciencia la bandera es que Willy ha vivido como que en muchos lugares y donde va a crear como comunidad entonces marico ya que a México Willy es alguien marico y conoce a la gente aquí y ha trabajado con la gente él estuvo aquí con santa suerte claro él vivió en Guadalajara mucho tiempo y le hizo video a todo el mundo aquí hay muchas producciones de videos de él y otras cosas obviamente que no sé después si en algún momento él vendrá y está acá dirá o si lo dice no y también él volvió a Venezuela al fin y al cabo él termina lleva a Venezuela con todo ese conocimiento que es lo que que es lo que todos decimos que cuando en un momento va a haber una unión entre las personas que se dieron mucho coñazo en Venezuela y las personas que aprendieron llevándose coñazo también en el exterior y cuando hay esa unión así súper sexual rica es como que va a haber una explosión maldita porque si ya ese marico volvió al menos a Venezuela y mucha gente como que llegó a picotear otra vez en Venezuela y se están quedando proyectos arrechísimos es como se puede imaginar si bueno si pasan cosas mejores y se une todo el mundo y sería como una orgía sexual increíble pero bueno vamos a pasar a esta reacción dale dale o que iba a decir algo específico iba a decir que yo me que yo me enteré como de la existencia de Willy en diciembre bueno noviembre de 2012 gira de Cancerbero es épico se iba a presentar en Centro Comercial La Paragua y en el flyer estaba 12 Ninjas y dos días y vaina pero yo dije 12 Ninjas y lo busqué en YouTube y escuché Caminando por Caracas clásica canción y el disquito que tenían ahí ellos papi ese disco yo lo tengo original ellos son maricos y el de Venezuela Minset también siento yo como que Willy Chuchú probablemente en colaboración con tres también como que crearon una estética marico que se quedó ¿sabes? fueron como pioneros de una estética en el rap y educaron mucho a llevar un buen diseño y una buena imagen y es como que además que eran un buen grupo o sea porque eran un buen grupo completo pero directamente es como que llevar una buena imagen a algo más un poquito más extranjero también todo el pedo de inglés a no rapiar cuadrados sino que yo puedo decir lo que me dé la maldita gana en la forma que me dé la maldita gana y no andar con ese rap cuadrado que incluso pasó mucho con la tiradera esa de Cosculluela cuando se puso residente de esa gente a criticarlo de Puerto Racking ¿cómo se llama? Puerto Racking es como que y al fin y al cabo porque no hay más y es como que al fin y al cabo eso le gusta a la gente marico o sea no rapeen tan cuadrado es eso y güey no ya va yo tengo que ir para allá no va va no es por nada pero yo creo que había un maracucho ahí pero ajá dale en todo el fin y ya creo que había uno pero ajá claro tres tres claro super metido con gallimbo super metido con gallimbo está ahí claro bueno hizo el logo de gallimbo hizo el logo de gallimbo también ajá no lo saben que hay un veneno por ahí maracucho por ahí la gente en los new york usted cuidao por ahí y hay uno por ahí con lente que anda ahí diseñando te voltea y pin de diseño en la espalda Willy D.D.I. 3 claro ajá pero y D.D.I. sigue en Chile o sea bueno obviamente ahí hubo varias cosas pero es que D.D.I. es difícil seguirle la pista marico ajá pero ¿qué pasó con Ganserbero? nada no yo no sé dale de Paul y Messi con Paul evito el pego evito el lío como Lionel esquivo las patadas y vuelvo a correr tras la pelota como perro jugando al sol porque Willy me defiende como pelea de Paul por Messi mejor que reces y la verga se me crece como si para el mundial faltaran unos meses shout out a 13 y un beso a lazo porque con mi leche caliente atraje esos hojazos marrones y esa narga morena que me comí de cena y estoy seguro recordaría hasta las ganas manzana prohibida pa' mi vida bandida tú quieres que te toque porque soy mida pero en Bermuda es lo que duda a veces me resulta poco pa' qué engañarte que yo soy el arte tras el desastre el mejor corte es de la corte llámame sastre sangre llama sangre jure derramarla por parientes Romero Hernández y asociados bufete buen viviente sobrevive vivaracho no el valiente trota al mundo no te raste niente rimaciones sobresalientes malo el talante señor fruncido y aprieta el diente puro palante pelota parada y soy George Hagi amo a Selena no gome cero taqui taqui chupa hasta el chicle batibati fui por el candy el plan B puro kinky nati fui por la aire mi pelusa no la nati de la Argentina de cuello alto el barri por viajar a París sin verano Jerry D por exponer a los monarcas Lady D por ir de narco a Monaco con lago me rehúso mi Annie Ocean a esnuame como lazo marico como un opening a a al disco bro yo no había pillado ahí se escucha que sigue hay otra barrieta van a venir después mira hay como un back to back hay como que 8 8 8 8 si me entendí no había pillado marico la rima de morir a París sin verano Jerry D claro porque claro no 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 o sea yo entendí lo de Jerry D lo que entendí es que Willy si culea es esa la rima marico claro porque un verano en París marico como de pasar un verano ¿sabes? que maldito verano marico había escuchado la canción ya como 3 veces la rima es que Willy culea marico estoy cayendo en cuenta el chamo cayendo en hueco en plena cámara así en pleno programa el coño cayó en hueco así what the fuck marico es que bueno es que la gente la gente que no bueno la gente que nos ve por exponer a los monarcas de GD me gustó también nuestra gente de dominicana que nos ve y nuestro argentino vos lo compraste no para que vean que hey la escritura igual igual que como la que en dominicana y como la que en argentina eso es lo mejor para que vean igual ellos saben todos sabemos así como nosotros sabemos ellos saben ellos saben mencionaste o sea no mencionaste el que tenías que mencionar más bien si yo sé si yo sé yo lo entendí lo entendí completamente por eso porque en dominicana escriben en argentina también es en otra isla ahí que no escriben tanto no te metes con las bahamas no te metes con las bahamas porque hay que negocio los papas pero marito esto esta mierda es escritura está buena pero no no me entendieron hay que decirme yo sé yo sé no o sea siento que todos para acá esos tres son los que más ah ok que está diciendo que dominicana argentina o sea para que vean que 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 estamos activos también ok sí sí no era competencia ya entendí ya entendí pero a mí me gusta a mí me gusta ahorita que va para eso a mí me gusta por lo menos gato de noche de 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 bad bunny con está buena pero bad bunny me me clavó décima quinta vez que que el bicho está escondido dentro de la otra papi sí hay muchas canciones diciéndome rimándome lo del bicho escondido dentro de la otra pero marico ya se entendí ya se entiende la meta pero la misma como que ya le ya le empecé a agarrar medio formulita le agarré cosita a mí este tipo de escritura me gusta marico porque porque siento que es como hablar en código ¿sabéis? claro porque te te tiro algo con un simil con una metáfora y te estoy diciendo algo pero te estoy poniendo una imagen en la cabeza marico ya sea una escena de cine ya sea un sonido una canción algo de fútbol también es como la frase ahorita cuando dices tú quieres que te toques porque soy midas es como de bolas para volverte oro claro como el rey midas es como para volverte es como que yo no te voy a glorificar es como que no 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 para eso te digo vos querés que te toque porque yo soy midas que también pasa eso que también pasa eso por lo menos con el audio que por eso es tan bueno escribiendo que el audio también te pone muchas referencias que vos claro 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 y así la escuchamos una vez más no bueno cuando dices también lo de que el tío pelea por mí como de Paul por Messi claro marico ajá ajá muy así marico y es como que todo porque incluso 420 claro es como que marico todo el mundo Gregory Palencia desde el punto al punto que va a todo el mundo le gusta como le voy a decir que es un huevón no le voy a decir que es no sé un Javier a la Madrid pero de una forma tú jalas como esto como tal tal sí ya te empieza a quedar no te quiero decir que eres un huevón simplemente quiero decirte huevón de la mejor forma claro o de la forma más arrecha en la cual cuando la pensé dos veces voy a decir mario es un huevónsísimo ¿sabes? te digo un huevón marico un huevón es como mierda así bueno otra vez de Paul y Messi buen sample evito el pego evito el lío como Lionel esquivo las patadas y vuelvo a correr tras la pelota como perro jugando al sol porque Willy me defiende como pelea de Paul por Messi mejor que reces si la verga se me crece como si para el mundial faltaran unos meses shoutout a 13 y un beso a lazo porque con mi leche caliente atraje esos hojazos marrones y esa nalga morena que me comí de cena y estoy seguro recordaría hasta las ganas manzana prohibida pa' mi vida van ey está haciendo referencias a sus propias canciones claro 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 pero mira eso es una forma de decirte esas nalgas morenas que me comí de cena las voy a recordar hasta la cana es como que no voy a llegar hasta viejo o sea no voy a no lo voy a recordar hasta que esté viejo no es como hasta las canas ya te lo dijo o sea te lo dijo de la mejor forma posible pero no de la forma más clara eso es porque hay también marico lo importante que es este proyecto como para la gente que los escucha claro que marico es el mismo o sea está haciendo como un fanservice ahí marico de que la gente que escucha chuchu sabemos ahí que está hablando es por eso que uno lo tiene toda la vida siguiendo la pista marico o sea toda la vida la pista sobre todo estos dos un par de marditos shoutout lo que sí le voy a dar un shoutout en la mente de que mira los dos vamos a leer la letra no porque obviamente no la sabemos la que vamos a hacer en este momento y la vamos a reventar claro pero vos la vas a leer desde el teléfono y yo la leo desde la computadora y ahí tenemos el cambio de cámara ¿me entendés? sí es que voy a hacer por eso estoy diciendo es como que es eso yo leí el vivaracho sobre todo eso también es referencia exacto ¿de qué? de la biblia voy a buscarlo el malo o el talante que yo siento que eso es algo lo de vivaracho es él tiene una rima de creo que es Willy tiene una rima de vivaracho que utilizándola que este es muy buena ¿por qué tenías una página? no, no no es el que tenía página tenía antes no, no, no ah, ya, ya no, no, no talante bueno o malo no solo fondue la palabra talante solo alude al modo o manera de realizar algo y necesita la presencia de otras palabras bueno, malo, dialogante ya va ok que vos seas un mardito acá capaz marico Willy ve este y me dice mi hermano mardito que estoy hablando no creo que te diga con ese acento ni con ese mardito al principio ah, me dice Willy te veo yo que estás hablando mardito ajá pero la verga es que talante es algo que necesita tener algo al lado para que tenga significado ok y este es un disco de dúo no, ok no, y tal vez tú necesitas estar a mi lado para que tú tengas significado como que para que los dos o sea para que el pez que fume funciona marico tiene que estar los dos no puede estar solo no puede estar uno solo exacto ajá bueno, pero no se molesten marico se necesita la presencia de otras palabras para completar su significado exacto ok conclusión vos sin mardito corte, llámame sangre sangre, llama sangre jure derramarla por parientes romero, hernández y asociados bufete buen viviente sobrevive, divaracho no el valiente trota al mundo no te raste niente rimaciones sobresalientes malo el talante señor fruncido y aprieta el diente puro palante pelota parada y soy George Hagi amo a Selena no gome cero taqui taqui chupa hasta el chicle de batibati fui por el candy del plan B puro kinky nasty fui por la ira en mi pelusa no la nati day de la fiorentina de cuello alto el barri por viajar a parís sin verano jerry d por exponer a los monarcas lady d por ir de narco a monaco con lago me rehuso mi Annie Ocean a desnudarme como Lazo Lazo se desnudo ademas bueno, una cabrón y yo creo que la puerta de la foto algo asi con espantita es como con las ruedas peladas se esta tapando como un sombrero o algo asi ok yo dije o hay una foto asi de Lazo desnudo o Willy vio a Lazo desnudo a ver o ambas se vieron desnudos o Enrique Lazo ya nadie sabe a mi mi Lazo a mi mi Lazo a mi mi Lazo marico ok y bueno la rima de lagos referencia a lagos la banda venezolana monaco exacto ah yo pensé que a laos el país que no clasifico no, no, no pero que opinan no, no, esta criminal marico esta lo que me pique es que este muy corto lo unico que tengo que opinar es que saquen ya exactamente no, porque este es un taste un taste como dijo los jóvenes aquí un fan taste no, no, no dije fan service Ah pero camada el servicio del ventilador Cuidado, cuidado No, pero sí, sí, sí Es un fan-taste también Para que vaya una provita de lo que viene El PDG fuma Y me gusta que, Marico, que esto es Para la gente que los escucha de ellos Esto no es una mierda que están buscando llegar a nuevos oyentes Esto es para la gente que está esperando esto, Marico Es el popular que ya tenéis tanto rato Echándole bola que dejaste unas cosas botadas por ahí La vaina es que Dentro de la comunidad que también Hay gente de Argentina y hasta de Chile También que capaz Llegó, y Chuchu, las veces que se presentó Allá, tanto en Chile como en Buenos Aires Llegó al público que se quedó con él Y empezó a revisar lo viejo de él y dijo A la virga, ahora sí se viene Y hay gente hasta no venezolana Que está esperando el pez que fuma Yo creo que de pana ellos siempre tuvieron en la cabeza el pez que fuma Y que estaban esperando estar juntos otra vez Exactamente Esto lo grababan que en Venezuela En Venezuela, sí ¿Ya Chuchu se devolvió? Chuchu se devolvió, ¿no? Chuchu creo que vive en Argentina, pero tuvo un rato en Venezuela hace poco Sí, porque vi que estaban en una playa O sea, que estaban Yo escuché que le iba a comprar varinas Pero todavía no sé bien cómo es el tema Pero no sé cómo es el papeleo, o sea Sí, el papeleo no sé cómo es Yo directamente voy en pro Pero bueno, Marico, yo quedé picado Eso es todo lo que voy a decir Claro, es para eso, es para eso Pero bueno, yo creo que por eso hicieron Es como que uno sobe y te huevo por fuera Sí, claro Para después agarrátelo Pero nada sexual, ¿no? A Willy, buen corte, Jorge Sí, es que Marico hace rato siempre Me gustó la continuación de la punta de la barba, ¿verdad? Con el primer pico que comienza así No, no sé tanto, pero... No, para allá, es que para buscarlo No, pero yo ya lo detallé Yo lo detallé No, ya se molestó Ya no puede ir, ya no... Ya no hay vuelta atrás Pero bueno, señor y señor Nos vamos a quedar aquí esperando A ver qué es lo próximo que sale Aquí sentado, literalmente No nos vamos a mover Exactamente No nos vamos a mover aquí hasta que salga esa vaina Si ven como dos capítulos más Que tenemos la misma ropa Es por eso, exactamente Pero bueno, es otros días incluso Ajá Pero bueno, suscríbanse Pendiente con el Patreon El link está abajo Los últimos episodios La entrevista de Rumi Sí Cómo se llama, las reacciones Así que por ahí nos estamos viendo Así que cuídense Maldición